Comunidad y violencia por Roberto Esposito Se podría decir que, desde siempre, los hombres han asociado comunidad y violencia en una relación que, para ambos términos, es constitutiva. No en vano, dicha relación está en el núcleo de las expresiones más relevantes de la cultura de todos los tiempos, del arte, de la literatura, de la filosofía. Si ya los primeros grafitis trazados en las cuevas prehistóricas representan a la comunidad humana mediante escenas de violencia, de caza, de sacrificio, de batalla, la guerra constituye el tema del primer gran poema de la civilización occidental. Pero el conflicto interhumano con sus imágenes de violencia y de muerte inaugura casi todas las literaturas, desde la judía a la egipcia y a la india, confirmando así la existencia de una conexión que se percibe como esencial y originaria. En la idea misma de origen del género humano resonan claramente connotaciones violentas. La violencia entre los hombres no solo se sitúa al comienzo de la historia, sino que la comunidad misma muestra estar fundada por una violencia homicida. Al asesinato de Caín, que el relato bíblico sitúa en el origen de la historia del hombre, responde en la mitología clásica el de Rómulo en el momento de la fundación de Roma. En un caso y en otro, la institución de la comunidad parece ligada a la sangre de un cadáver abandonado en el polvo. La comunidad se yergue sobre una tumba a cielo abierto que nunca deja de amenazar con engullirla. No debe pasarse por alto el hecho de que estos homicidios originarios no se representan como simples asesinatos, sino como fratricidios, es decir, homicidios entre hermanos, como por otra parte lo es en la tragedia griega el asesinato recíproco de Eteocles y Polínices a las puertas de Tebas, también concluido en aquel caso con un cadáver al que se niega la sepultura. Este es un elemento en el que conviene detener la atención. La sangre que cimenta los muros de la ciudad siempre es sangre de familia, sangre que, aún antes de haber sido derramada, ya ata indisolublemente a la víctima y al verdugo. Es más, precisamente este nexo biológico, esta comunión de sangre, es lo que parece originar el delito. Lo anterior hace que la conexión entre comunidad y violencia posea un carácter todavía más intrínseco. En la representación mítica del origen, la violencia no se acude a la comunidad desde el exterior, sino desde su interior, desde el corazón mismo de eso que es común. Quien mata no es un extranjero, sino uno de los miembros de la comunidad, e incluso el miembro más cercano, biológica y simbólicamente de la víctima. Quienes combaten a muerte no lo hacen a pesar de que, sino precisamente porque son hermanos, consanguíneos, mancomunados por el vientre de la misma madre. Quizás el autor contemporáneo que interpreta con mayor intensidad este mito fundador, no sólo el carácter común de la violencia, sino el carácter violento de lo que es común, es René Girard. En su reconstrucción genealógica, lo que subyace a la violencia más terrible son justamente los hermanos, sobre todo los hermanos gemelos, desde el momento en que la violencia, en su origen y en el transcurso de su historia infinita, resulta desencadenada por un deseo mimético, por el hecho de que todos los hombres miran en la misma dirección y quieren todos lo mismo. Y no sólo eso, además, no lo desean por sí en cuanto tal, sino precisamente porque lo desean todos los demás. Lo que Girard sostiene es que los seres humanos no combaten a muerte porque son demasiado diferentes, como hoy día tendemos a creer con ingenuidad, sino porque son demasiado parecidos e incluso idénticos, precisamente como lo son los hermanos y, aún más, los gemelos. Estos se matan recíprocamente, no por exceso, sino por defecto de diferencia, por una excesiva igualdad. Cuando hay demasiada igualdad, cuando ésta llega a afectar el ámbito del deseo y lo concentra sobre el mismo objeto, entonces desemboca inevitablemente en la violencia recíproca. En el origen de la filosofía política moderna, Thomas Hobbes lleva a su punto extremo esta conexión, haciendo de ella la base, el supuesto previo de su sistema. Lo que produce una violencia insoportable no es un accidente externo cualquiera, sino la propia comunidad en cuanto tal. De hecho, eso que es más común en el hombre, vale decir, la posibilidad de matar y de ser muerto, en esta posibilidad se funda nuestra igualdad primaria. Más que por ninguna otra cosa, los hombres están igualados por el hecho de poder ser todos, indistintamente verdugos y víctimas. Si alguno fuese tan fuerte o tan inteligente que no se sintiera amenazado por otros, la tensión se aplacaría. Los hombres se organizarían en relaciones estables de obediencia y mando. Pero no es así. Se temen recíprocamente porque saben que ninguna diferencia física o intelectual podrá protegerlos de la amenaza de muerte que el uno constituye para el otro. En sus dotes biológicos y técnicas, los seres humanos son tan parecidos y están tan cerca a unos de los otros que siempre pueden golpearse. Cada uno tiene, al menos en potencia, la misma capacidad de matar y por tanto de ser muerto por cualquier otro. Por eso, en la escena que propone Hobbes, lo que produce miedo no es la distancia que los separa sino la igualdad que los mancomuna en una misma condición. No se trata entonces de la diferencia sino de la indiferencia que junta a los hombres poniendo a unos literalmente en las manos de otros. En todas las reconstrucciones artísticas, literarias, filosóficas e incluso teológicas de la Génesis piénsese en el mito de la Torre de Babel la confusión de lenguas que hace indistinguibles las voces particulares lo que empuja a la comunidad al remolino de la violencia es precisamente la indiferencia la ausencia de una barra diferencial que, distanciando a los hombres los mantenga a salvo de la posibilidad de la masacre. La masa y, por tanto, la multitud indiferenciada está destinada en cuanto tal a la autodestrucción. Este es el supuesto previo de los grandes mitos de fundación que la filosofía política moderna no sólo asume sino que reformula en términos todavía más explícitos. Dominado por el deseo ilimitado de todo y por el miedo de ser muerto el hombre del origen no puede sino autodestruirse. Lo que lo lleva a atacar a los otros es precisamente este juego de espejos cruzados en el que cada uno ve su propia agresividad reflejada en la mirada del otro. Según esa sensación primitiva, aunque nunca desaparecida del todo que Sartre comprendía en la terrible expresión el infierno son los otros, es decir, que los otros, o sea, la comunidad misma es el infierno para cada yo. Lo que asusta a los hombres y, por tanto, lo que les hace enfrentarse en una lucha a muerte por la supervivencia o por el predominio es esa falta de límites que los pone en contacto directo con otros demasiado parecidos a ellos como para tener que acabar antes o después a golpes en busca de afirmación. El punto oscuro, el corazón negro de la comunidad originaria se encuentra en su ilimitación, en una ausencia de confines que hace imposible antes incluso que la distinción entre sus miembros, su propia determinación. Al ser todo lo que es, al cubrir todo el espacio de la vida ésta no es determinable, definible, según un principio de identidad ni hacia el exterior ni en su interior, también porque, al ser por su naturaleza ilimitada, no tiene, hablando en sentido estricto, un exterior y, en consecuencia, tampoco tiene un interior. Es más, el elemento que caracteriza a la comunidad originaria es precisamente la falta de diferencia entre interior y exterior, el vuelco violento del uno en el otro. Si volvemos a dos de las más elevadas representaciones de nuestro lugar originario la selva infernal de Dante y la Ingen Silva de Vico, se ve que ambas son ilimitadas, que no tienen nada fuera de ellas, desde el momento en que el espacio de su afuera esté incorporado y disuelto en su adentro y por eso quien está inmerso en ellas ya no puede salir, precisamente porque no hay una afuera en el que refugiarse, porque el afuera no es sino una proyección imaginaria del adentro. Justo aquí reside el dolor y el sufrimiento ineluctable que connota la selva del origen, no la imposibilidad de la fuga, sino la ausencia de un lugar externo al cual huir. Pero si la comunidad originaria, tal y como es figurada por los autores que tratan de representarla, no tiene límites externos, tampoco tiene límites internos. Aquellos que la habitan, los pecadores de Dante, los gigantes de Vico, los lobos de Hobbes, no están separados entre sí por nada que los pueda proteger recíprocamente, están expuestos literalmente a lo que tienen en común, a su ser, nada más que comunidad, comunidad desnuda, despojada, desvestida de toda forma. Y por eso la violencia puede comunicarse libremente del uno al otro, hasta formar una unidad con dicha comunicación. Lo que se comunica en la comunidad es su violencia, y su violencia es la posibilidad ilimitada de tal comunicación. La violencia, escribe Gioff, se ha revelado entre nosotros, ya desde el comienzo, como algo eminentemente comunicable. Contra las retóricas actuales de la comunicación ilimitada, los clásicos modernos y contemporáneos advierten el riesgo de este exceso de comunicación, de una comunicación que llena de sí todo el espacio del mundo, unificándolo en un único y siniestro eco. Esta relación intrínseca con la comunicación no sólo significa que la violencia de la comunidad es contagiosa, sino que ella consiste precisamente en ese contagio. En una comunidad sin límites, en la que no existe un confín preciso entre uno y otro, porque ambos son iguales como hermanos gemelos, la violencia asume la forma fluida de la contaminación. El canal material y simbólico por donde fluye es la sangre, porque la sangre es el símbolo mismo de la infección. Apenas se desencadena la violencia, prosigue Girard, la sangre se hace visible, comienza a correr y ya no es posible pararla. Se insinúa por todas partes, se esparce y se expande de manera desordenada. Su fluidez concreta el carácter contagioso de la violencia. La primera sangre, la sangre de la primera víctima una vez vertida, infecta toda la comunidad, arrastrándola a la violencia recíproca. Es la misma conexión entre tacto, contacto y contagio que Elías Canetti reconoce en el ligero estremecimiento que todavía sentimos hoy cuando nos damos cuenta de que hemos sido tocados por alguien que no conocemos. Lo que nos hace contraernos en este caso es la amenaza que se cierne sobre nuestra identidad individual, sobre los confines que circunscriben nuestro cuerpo diferenciándolo del de los demás. En este riesgo atabático que se remonta a nuestro origen lejano, lo que no soportamos, lo que hace que nos sobresaltemos y temblemos de desazón, se trata del miedo de recaer en la confusión y en la promiscuidad de la comunidad originaria. En esa comunión nefasta de género, sangre y esperma que Vico veía en la gran selva que, generada por el diluvio universal, precede a la historia humana. Aquí los seres humanos no se distinguían de los otros, amontonados como estaban en una forma indiferenciada, sino que no se distinguían tampoco de los animales, con los que compartían instintos y apetitos sin medida. Y vestiones, por cierto, los llama Vico para indicar su contiguidad con las fieras, del mismo modo que Hobbes se refería a ellos como lobos. En el discurso filosófico de la modernidad, esa comunidad originaria, literalmente irrepresentable, dado que está privada de identidad, parece destinada a la autodisolución, ya sea para Hobbes como para Locke o para Vico, y, a pesar de su exaltación del estado de naturaleza para el mismo Rousseau, allí la vida no puede conservarse. Desarrollada por su dimensión común, por la falta de identidad, de individualidad, de diferencia, el munus que circula libremente en ella, más que como ley del don recíproco, es visto como un veneno que transmite la muerte, tanto fuera del logos, del discurso, como del nomos, de la ley. Esa comunidad, precisamente antinómica, constituye una amenaza insoportable para todos sus miembros. Precisamente contra esta amenaza de la comunidad indiferenciada, la modernidad ha creado, en sus dinámicas reales y en su autointerpretación, un enorme aparato de inmunización. Aquellos de ustedes que conocen mis obras ya saben que, desde hace tiempo, interpreto el concepto de inmunitas en contraste directo con el de comunitas. Ambos remitan al término munus, del que etimológicamente proceden, pero el uno en sentido afirmativo y el otro en sentido negativo. Si el comunitas se caracteriza por la libre circulación del munus, en su doble aspecto de don y de veneno, de contacto y de contagio, la inmunitas es aquello que lo desactiva, aquello que lo deroga reconstruyendo nuevos límites protectores hacia el exterior del grupo y entre sus propios miembros. Ya la sociedad antigua atribuía a la frontera una función fundamental de ordenación frente a un mundo dado originariamente en común y, por tanto, destinado al caos y a la violencia recíproca. El único modo de circunscribir a esta, si no de abolirla, parecía el de trazar fronteras resistentes, cavar fosos insuperables entre un espacio y el otro. El lingüista Emma Elbenbenist recordó la relevancia simbólica de esta actividad de demarcación de fronteras, identificando en ella el papel más antiguo del rex, el de reyer fines, el de trazar con fines rectos e inviolables entre una tierra y otra. Fines y limbs son las palabras mediante las que los antiguos romanos se referían a esta necesidad primaria de limitación del espacio, hasta el punto incluso de hacer del término un dios, el dios terminus. En la otra parte del mundo, la muralla china responde a esta misma exigencia de protección para quien se encuentre dentro y al mismo tiempo de exclusión para quien esté afuera. Como explicó bien Carl Schmitt, nomos tiene como significado inicial la separación, se instaura grabando en la tierra la distinción e incluso la oposición entre lo mío y lo tuyo, entre lo nuestro y lo vuestro. Desde su origen se puede decir que la civilización humana ha practicado el trazado de límites, términos, confines, el levantamiento de muros entre un territorio y otro para una política a menudo identificada con el arte militar. Lo que importaba era impedir la violación de la frontera de quienes, transgrediendo los términos protectores, habrían podido exterminar a los habitantes de aquella tierra. Pero si esta actividad de limitación y de confinamiento caracteriza a la civilización humana desde los tiempos más remotos, el dispositivo inmunitario puesto en funcionamiento por la modernidad tiene una potencia muy distinta. En una situación caótica y sangrienta como la creada al final de la Edad Media por las guerras de religión, que parece reconducir al riesgo de disolución de la comunidad originaria, los dos dispositivos unidos, el de la soberanía estatal y el del derecho individual, muestran un claro paso del régimen de lo común al de lo propio. Hobbes y Locke son los primeros teóricos de este proceso general de inmunización en el que están implicadas todas las categorías políticas modernas, desde la de soberanía a la de la propiedad a la de la libertad. Si bien en Hobbes el Estado absoluto nace precisamente de la ruptura con la comunidad originaria a favor de un orden basado en la relación vertical entre cada súbdito individual y el soberano, en Locke es, sin embargo, la institución de la propiedad lo que divide al mundo en tantas partes como hombres que lo habitan y lo trabajan. La idea de derecho natural y la de contrato social convergen en esta labor de inmunización orientada a prevenir el riesgo de lo común. Frente a la ausencia de fronteras de la comunidad absoluta, Exle, el individuo y el Estado nacen bajo el signo de la separación y de la autonomía en el interior de los propios confines. Fronteras impermeables recorren hoy el mundo entero, separando los estados individuales y, en el interior de los mismos, a los individuos que los habitan. Sólo esta división de aquello que es común puede garantizar la seguridad ausente en la comunidad originaria. Naturalmente, tal seguridad tiene un precio nada irrelevante. En el caso de Hobbes, éste consiste en la cesión al soberano de todos los derechos naturales, una cesión que pone en sus manos toda decisión política. En el caso de Locke, en el paso del dominio que cada uno ejerce sobre sus propias cosas a la progresiva dependencia de éstas, toda vez que la propiedad se hace más fuerte que la identidad misma del propietario. Es lo que Marx teorizará con el concepto de alienación, antes de que Foucault perciba la conexión estructural entre la constitución de la subjetividad y la sujeción. En el mundo moderno, nos hacemos sujetos sólo sometiéndonos a algo a la vez que nos hace objetos. Dicho coste está, por otra parte, integrado en una lógica que, como la inmunitaria, funciona sólo en negativo, negando a la comunidad más bien que afirmándose a sí misma. En términos médicos, se podría decir que cura mediante el veneno, introduciendo en el cuerpo del paciente una porción del mismo mal del que pretende protegerlo. Aquí se revela el resultado autocontradictorio del todo el paradigma inmunitario activado para afrontar la amenaza de la comunidad originaria, en lugar de desaparecer, la violencia de la comunitas se incorpora en el mismo dispositivo que debería abolirla. Esto es lo que Benjamín advierte, por ejemplo, en el funcionamiento del derecho, entendido no como la abolición, sino más bien como la transposición moderna del antiguo ritual del sacrificio de una víctima. En lugar de ser eliminada, la violencia es asumida por el poder que debería prohibirla. La dialéctica inmunitaria que se determina de este modo se puede resumir en tres pasos conectados entre sí. Al comienzo hay siempre un acto violento, una guerra, una usurpación que funda el orden jurídico. Después, una vez fundado, el derecho tiende a excluir cualquier otra violencia externa a sus procedimientos, pero sólo puede hacerlo violentamente, haciendo uso de la misma violencia que condena. Así es como Benjamín puede concluir que el derecho no es otra cosa que violencia a la violencia por el control de la violencia. Este es el fondo escondido suprimido de todo poder soberano, incluso cuando parece renunciar a su derecho de vida o de muerte frente a los súbditos. Efectivamente, también en este caso, el poder soberano ejerce, por un lado, la justicia sobre aquellos sin que puedan oponerse a ninguna de sus decisiones y, por otro, la suspende cuando, en caso de excepción, su voluntad se salta el orden jurídico que también él representa. Por lo demás, el soberano siempre es libre de declarar la guerra a los otros estados, desplazando la violencia del interior de las propias fronteras a su exterior. Muy bien, se puede decir desde este punto de vista que desde el momento de su constitución el poder soberano desempeña su papel inmunitario de conservación de la vida manteniéndola siempre al borde de la muerte y lo hace al convertir a la muerte en el horizonte desde el cual sólo por vía negativa se identifica la vida. Respecto a la comunidad sin ley de los orígenes, desde luego que la sociedad moderna está a salvo del riesgo inmediato de extinción, pero de una manera que la expone a una violencia potencial todavía más notable puesto que es interna a su propio mecanismo de protección. Hasta aquí, sin embargo, no estamos sino en una primera etapa del proceso de inmunización moderna. Este es una fase inicial, está esencialmente volcando a garantizar el orden frente al conflicto que amenaza con disolver la sociedad en el caos de la comunidad originaria, pero su función y también su intensidad sufre una neta mudanza desde el momento en que se da ese giro general que Foucault ha sido el primero en caracterizar en términos de biopolítica. En el momento en que la política asume la vida biológica como objeto directo que las propias dinámicas, el paradigma inmunitario experimenta, un salto cualitativo que lo lleva al centro de todos los lenguajes de la existencia individual y colectiva. La importancia creciente que ya a finales del siglo XVIII adquieren las políticas sanitarias, demográficas y urbanas en el gobierno de la sociedad pone de manifiesto un incremento significativo de los procesos de inmunización. Desde aquel momento es la vida humana, el cuerpo de los individuos y de las poblaciones lo que se pone en juego en todos los conflictos políticos decisivos. Lo que importa por encima de cualquier otra preocupación es mantener a la vida a salvo de cualquier forma de contaminación capaz de amenazar la identidad biológica. Llegados a ese punto, no solo la medicina adquiere un papel cada vez más político, sino que la política misma termina por hablar un lenguaje médico o aún quirúrgico. Cualquier posible degeneración del cuerpo debe ser evitada de forma preventiva mediante la eliminación de sus partes infectadas. Nunca ha resultado tan evidente como en este caso la consecuencia antinómica que así resulta respecto de las intenciones de partida. Una vez encarnado en los dispositivos excluyentes del nacionalismo y luego del racismo, el paradigma inmunitario que había nacido para proteger la vida de su deriva comunitaria se convierte en aquello que prescribe la destrucción de lo que había de preservar. Como es bien sabido, el nazismo constituyó la cúspide catastrófica de esta inversión de la biopolítica en su opuesto tanato político. Una vez que concebido como valor último y absoluto que debe defenderse y potenciarse la vida de un único pueblo, resultó natural que a dicha vida le fuese sacrificada la de cualquier otro pueblo o raza que pareciera contaminarla desde su interior. Aunque nació para mantener a raya la violencia potencial de la comunidad originaria, el paradigma inmunitario a través de una serie de pasajes discontinuos termina por producir una violencia muy superior. Las fronteras, en un principio instituidas para circunscribir el territorio soberano de los estados individuales o para proteger el cuerpo individual de cada ciudadano, se fijan en cierto momento en el interior de la vida humana misma, como umbrales excluyentes para separar una parte de la vida que se declara superior de otra considerada inferior. inferior hasta el extremo de no ser digna de ser vivida. Los 50 millones de muertos con los que concluye la Segunda Guerra Mundial muestran el punto culminante de este proceso apocalíptico. Contrariando las ilusiones de quien hubiera pensado que la derrota del nazismo y, después, a 40 años de distancia, la del comunismo, conllevaría un debilitamiento de los dispositivos inmunitarios, los últimos 20 años los han potenciado todavía más. Por lo demás, el proceso de inmunización ha sido tan intenso y ha mostrado tal capacidad de extenderse por todas partes que es difícil imaginar que se retraiga de forma más inesperada. Del mismo modo, aquel nudo entre política y vida cuya variación tan atopolítica dio lugar al nazismo aparece hoy más fuerte que en el pasado, si bien enormemente alterado en sus modalidades y en sus fines. Nunca como hoy la demanda de seguridad se ha convertido en un verdadero síndrome obsesivo. No se trata sólo de que haya aumentado el umbral de atención al peligro, más bien es como si se hubiera invertido la relación normal entre peligro y protección. Ya no es la presencia del peligro lo que crea la demanda de protección, sino la demanda de protección lo que genera artificialmente la sensación de peligro. Después de todo, ¿no ha sido siempre esta la lógica de las compañías de seguros producir un temor cada vez mayor al riesgo para aumentar la escala de la protección? Naturalmente, para que este mecanismo de recarga haya podido girar a velocidad cada vez mayor, para que el cortocircuito entre protección y peligro haya podido hacerse cada vez más envolvente, algo debe haber ocurrido también en la configuración efectiva del mundo contemporáneo. Y en efecto, los últimos decenios marcan la puesta en marcha a lo grande de aquella compleja dinámica a la que se ha dado el nombre de globalización. Como sea, a cuántos ámbitos afecte, qué variedades de efectos provoque, la globalización no es el tema de esta intervención, ni es una cuestión que se pueda abarcar en el espacio de una conferencia. Sin embargo, lo que sí debe señalarse en relación con el aumento de la lógica inmunitaria derivado de la globalización es su afinidad estructural y también simbólica con los rasgos que el discurso filosófico de la modernidad ha conferido a la comunidad originaria. Es decir, a ese mundo caótico e ingobernable, infierno, selva, estado de naturaleza contra el que se ha definido el orden político moderno, como la comunidad originaria, la globalización no es tanto un espacio cuanto un no espacio en el sentido de que, al coincidir con todo el globo, no contempla un exterior ni por consiguiente tampoco un interior. Como la comunidad originaria, la globalización es ilimitada, no tiene confines ni términos, es una totalidad fluida e invertebrada, destinada a empujar al mundo a una movilización perene. Sin que se pueda ya diferenciar en su seno norte y sur, este y oeste, occidente y oriente, el mundo global ve más bien cómo estos espacios se penetran entre sí bajo el impacto de continuas migraciones que transgreden toda frontera. Todo ello a la vez que, en los planos financiero y tecnológico, los flujos informáticos y del capital circulan por todo el globo en tiempo real. Si a Hobbes, Locke y Vico les parecía que la comunidad originaria no tenía freno alguno, sometida como estaba a los empellones de impulsos irresistibles, nada parece hoy más desenfrenado que el proceso de globalización. Naturalmente, no hay que confundir la realidad con la imagen que los teóricos de la globalización quieren difundir. Si bien la distinción misma entre realidad e imagen se está viniendo abajo en el universo de lo virtual, lo que parece ser una unificación del mundo es, por el contrario, una homologización compulsiva que deja sustituir, es más, que no deja de crear diferencias sociales, económicas y biológicas nuevas, o aún más profundas entre continentes, pueblos y etnias. Se podría decir que en el modelo actual de globalización el mundo se ha unificado por su misma división que está a la vez más unido y más dividido de lo que ha estado nunca. Y sin embargo, el efecto predominante de la globalización sigue siendo el de una comunicación y también una contaminación infinita entre hombres, pueblos y lenguajes, ahora ya superpuestos y compenetrados hasta el punto de no dejar espacio a diferencia alguna. Contra este contagio incesante, una vez más asimilable a la promiscua confusión de la comunidad originaria, opera con la mayor potencia que haya tenido nunca el dispositivo inmunitario. Se trata de lo que en términos médicos se conoce como acción de rechazo. Cuanto más contacto cobran entre sí grupos étnicos, religiosos o lingüísticos invadiendo los espacios recíprocos, mayor es el impulso opuesto que se produce hacia un nuevo localismo, una nueva cerrazón identitaria. Nunca se han elevado en todo el mundo tantos muros como tras la caída del gran muro simbólico de Berlín. Nunca como hoy cuando el mundo es una totalidad unitaria se ha sentido la necesidad de trazar nuevas líneas de bloqueo, nuevas redes de protección capaces de detener o al menos de retardar la invasión de los otros. La confusión entre adentro y afuera, interior y exterior, nosotros y ellos. El efecto potencialmente catastrófico de tal estado de cosas de este perverso entramado entre lo global y lo local no ha tardado en manifestarse. Los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre del 2001 marcan la que, sin duda, se podría definir como una crisis inmunitaria y con esta expresión se quiere aludir a algo próximo a lo que Girard definía como crisis sacrificial. Es decir, una explosión del mecanismo victimario que se propaga como una mancha de aceite sobre toda la sociedad inundándola de sangre. Lo que ha ocurrido si se interpreta en su sentido menos superficial es una brecha en el sistema inmunitario que hasta los años 80 había mantenido unido al mundo mediante la amenaza apocalíptica de la bomba. Pero el final de un sistema inmunitario ha producido otro, quizás más peligroso todavía, puesto que se ubica entre un fundamentalismo islámico que busca revancha frente a Occidente y un fundamentalismo occidental a menudo igualmente fanático que sólo en estas últimas semanas parece desmoronarse en favor de una lógica menos suicida. Una vez más el exceso de inmunidad parece producir más violencia de la que consigue ahorrar. Nunca tanto como hoy los derechos universales han resultado proclamas privadas de todo significado real. Nunca tanto como hoy en la culminación de la época biopolítica el primero de estos derechos el derecho a la vida resultó traicionado y desmentido por millones de muertos de hambre enfermedad y guerra en gran parte del mundo. Cuantos más frutos envenenados produce la globalización el último de los cuales es esta dramática crisis económica más parecen cerrarse las fronteras ante aquellos que buscan amparo y subsistencia fuera de sus propios países de origen. Pero atribuir a la globalización la responsabilidad de este estado de cosas o incluso pretender bloquearla restaurando los confines políticos de la modernidad no puede llevar a ningún resultado satisfactorio como ya ocurriera con la comunidad originaria cuando se trató de dividir el espacio del mundo mediante fronteras insuperables. Los intentos inmunitarios actuales de neutralizar las dinámicas globales también están destinados al fracaso en principio porque son imposibles y en segundo lugar porque aunque fueran posibles serían contraproducentes estarían destinados a potenciar de forma desmedida el conflicto que pretendían calmar. Por otra parte todo cuanto sea dicho sobre la biopolítica se puede aplicar también a la globalización. Toda vuelta atrás es impracticable. Hoy sólo la vida su conservación su desarrollo su mejora constituye una fuente de legitimación política. Cualquier programa político que no tenga esto en cuenta que desvíe su objetivo del cuerpo de los hombres y de las poblaciones hacia otros fines o proyectos sería barrido por el desinterés general. Pero eso no quiere decir como ocurre con la globalización que el régimen biopolítico dominante en la actualidad sea el único posible que no se deba trabajar después de decenios de biopolítica negativa de tipo inmunitario por una biopolítica afirmativa una biopolítica capaz de entrar en sintonía con esa nueva forma de comunidad que es precisamente la globalización. De lo que se trata no sólo para la política sino también aunque sea con instrumentos y tiempos distintos para la filosofía es de pensar la biopolítica y la globalización la una dentro de la otra. De hecho no hay nada más global que la vida humana. El mismo mundo unificado ha asumido la forma de un cuerpo biológico que requiere el máximo cuidado que no soporta tener herida alguna de sus partes sin que se reproduzcan inmediatamente en alguna otra cosa. en este sentido el sistema inmunitario del mundo ya no puede funcionar produciendo violencia y muerte debe el mismo hacerse guardián y productor de la vida. No debe ser barrera de separación sino filtro de relación con lo que lo presiona desde su interior. En efecto el punto decisivo y también el problema de máxima dificultad reside en este giro de 180 grados de nuestra perspectiva un giro que todavía antes que en el mundo real debe tener lugar en nuestra propia cabeza en el espacio del pensamiento que es precisamente pensamiento cuando se muestra capaz de anticipar lo que ocurre y también a largo plazo de influir en ello. Es evidente que sin algún tipo de sistema inmunitario el mundo así como el cuerpo humano individual no podría aguantar pero como precisamente demuestra el sistema inmunitario de nuestros cuerpos la inmunidad ya no debe concebirse solo por oposición a la comunidad hace falta volver a ese elemento el munus concebido como donación expropiación alteración que mantiene unidos estos dos horizontes de sentido debemos conseguir pensar a la vez estos principios de unidad y diferencia es decir de comunidad e inmunidad que a lo largo de los siglos y quizás de los milenios se encontraron en una batalla ciega y sin perspectivas es cierto que la comunidad siempre nos ha remitido a la identidad y a la unidad así como la inmunidad a la separación y a la diferencia la historia del mundo al menos hasta este momento puede interpretarse como la lucha sin cuartel entre estos dos principios contrapuestos ahora se trata de ponerlos en tensión recíproca de reconducir la comunidad a la diferencia y la inmunidad a la contaminación como por otra parte adviene en nuestros cuerpos en todos los trasplantes de órgano consentidos e incluso favorecidos por la llamada tolerancia inmunitaria naturalmente es cualquier cosa menos fácil traducir a la realidad las que pueden parecer y de hecho son fórmulas filosóficas pero en la historia del pensamiento y también en la de los hombres antes de llevar algo a cabo ha tenido que pensarse mucho tiempo en esta dirección trenzándose con el de muchos otros trata de caminar mi trabajo en los últimos años pregunta cuando usted hablaba de este tópico de la inmunidad a mí se me disparó una imagen que es la imagen de la explicación que la iglesia católica argentina daba al accionar de las fuerzas armadas y de seguridad durante el periodo de 1976 a 1983 conocido como proceso de reorganización nacional llamado también dictadura cívico-militar la iglesia católica argentina decía que el cuerpo de la nación había sido infectado y las fuerzas armadas venían a hacer algo así como el anticuerpo de esa infección ya que lo que había era un enemigo interior que había que derrotar y eso justificaba la intervención de estas contra la población civil yo identifiqué tal vez de una manera un tanto caprichosa la explicación de la lógica de la inmunidad con esa imagen y se me ocurrió pensar que de alguna manera este reclamo de seguridad que aparece como un tópico recurrente por lo menos en la sociedad argentina merecía algún tipo de reflexión a partir de lo que usted dijo en el sentido de que parecía que en la sociedad argentina y tal vez esto sea más generalizado hay una recurrente demanda de seguridad y de inmunidad frente a lo que aparece como un peligro o una amenaza es decir a pesar de que al principio parece derrotada la inseguridad ya que los militares argentinos se declararon victoriosos en su lucha de una manera misteriosa aparece una y otra vez la inseguridad el peligro la amenaza están siempre latentes a pesar de que aquellos proclaman su victoria yo quería en principio saber qué lectura podría usted hacer acerca de esta demanda de seguridad y del lugar que ocupan las doctrinas de seguridad nacional así como la actual demanda de una nueva seguridad a partir de la aparición de leyes antiterroristas en varios países de América Latina a partir de ciertas presiones del gobierno norteamericano respuesta de Roberto Espósito le agradezco por esta pregunta responderé en términos más generales porque no conozco a fondo la historia de la Argentina aunque sé lo suficiente como para poder hacer alguna observación siempre en el curso de la historia la ideología de la seguridad la ideología de la necesidad de crear límites la ideología de la exclusión de aquellos que no son orgánicos a las lógicas del poder tuvo una tendencia inmunitaria siempre se habló de un cuerpo expuesto a la degeneración que por lo tanto debía ser defendido con las armas y aún con la muerte todos los genocidas del siglo XX tuvieron esta historia usaron estas palabras propusieron estos conceptos esta es una constante trágica de la historia contemporánea América Latina Argentina Chile sufrieron con mayor violencia y fuerza esta presión antihumana y tanatopolítica en lo que respecta al discurso de la iglesia católica quizá deba ser hecha una distinción mayor la iglesia católica como organismo jurídico siempre ha tenido que circunscribir y defender su propio territorio si no se hubiera creado una iglesia católica el cristianismo se habría desintegrado después de la llegada de Cristo la iglesia católica además como iglesia histórica siempre imaginó que debía tener una relación con la historia con el mundo con el hombre y por lo tanto también con el poder el catolicismo siempre se confundió y se confrontó con el poder pero no siempre en una dirección represiva o violenta ustedes saben que durante la segunda guerra mundial el papado de Roma fue acusado quizás con razón de una falta de coraje frente al nazismo pero también es verdad que en la iglesia de Roma refugió en Italia en particular un gran número de judíos es cierto que en la iglesia de Roma nació también una resistencia al nazismo es cierto que Dietrich Bonhoeffer y Oscar Romero pertenecen a la iglesia en conclusión los asuntos de la iglesia están ligados a contextos nacionales y a situaciones particulares recientemente el papa de Roma asumió una posición claramente inmunitaria y regresiva respecto a las cuestiones de la vida del nacimiento y de la muerte pero justo junto a esto ha dicho también una palabra a favor de los más pobres la realidad de los aparatos militares y políticos militares entonces es una realidad trágica y tremenda sobre la cual el judío de la historia según creo es definitivo no solo en América Latina sino en todo el mundo la cuestión de la iglesia es más compleja y es preciso juzgarla cada vez más de acuerdo con los comportamientos que adopta pregunta buenas tardes quería tomar la última metáfora sobre la relación entre comunitas e inmunitas haciendo referencia al trasplante de órganos entre seres humanos me quedo pensando en las condiciones de posibilidad de estos trasplantes habitualmente en medicina se toma un ser humano que sea compatible con otro y además se aplica al cuerpo que recibe la donación inmunodepresores que reducen las defensas del cuerpo y su resistencia tomando esa metáfora quería pedirle una síntesis acerca de cuáles serían las condiciones de posibilidad para que hubiera o se facilitara una fusión entre los conceptos de inmunitas y comunitas aunque más no sea a nivel de las sociedades locales respuesta de Roberto Espósito gracias por esta pregunta importante porque me permite hacer una referencia precisa de aquello que puede significar una biopolítica afirmativa al menos bajo el perfil simbólico creo que la política debe aprender mucho de la vida biológica de los mecanismos de la vida biológica efectivamente el trasplante de órganos la donación de órganos representa perfectamente el carácter ambivalente del sistema inmunitario por un lado el sistema inmunitario impide que un tejido externo sea introducido en nuestro cuerpo esto es constituye una defensa y también una ofensa contra aquello que es otro que no forma parte de nuestro ADN y este es el aspecto excluyente de nuestro sistema inmunitario pero en el sistema inmunitario de nuestro cuerpo existen dispositivos que por el contrario consienten el trasplante lo vuelven posible hablé de esto en particular en el pasado con un filósofo amigo Gene Luke Nancy que sufrió un trasplante de corazón y relató las vicisitudes de este trasplante habló sobre la dificultad los problemas los contrastes a menudo sufre recaídas pero también ha contado como el corazón de mujer que ahora está en su cuerpo no solo le ha dado vida sino que la ha enriquecido con una alteridad de un corazón diferente el de una mujer negra la otra referencia que quiero hacer dado que aquí hay muchas señoras y que incluso la señora que me está traduciendo se encuentra en feliz estado de gravidez quiero referirme precisamente a eso a la gravidez ¿qué sucede con ella? un fenómeno extraordinario en el plano biológico el hecho de que mientras el sistema inmunitario de las mujeres debería expulsar al niño que tienen dentro de sí porque se trata de un niño que tiene otro sistema inmunitario otro ADN en cambio sucede que cuanto más diferente es el cuerpo del niño del ADN de la madre tanto más es protegido por ella y menos posibilidades de aborto hay ¿qué significa esto? ¿qué puede significar en el plano simbólico de las relaciones políticas? que en este caso ¿qué es el caso más importante porque se trata del origen de nuestra vida de todos nosotros que hemos estado en situación de feto? la madre custodia protege a un extranjero dentro de sí y lo protege justamente en cuanto extranjero tanto más si se trata de un sistema inmunitario diferente del suyo en suma si hoy la política la política de los estados la política global lograra asumir esta capacidad de relación con la alteridad que tiene el sistema inmunitario de nuestros cuerpos viviríamos en un mundo no sólo más seguro como se nos dice de una manera machacante sino también más generoso más justo pregunta profesor espósito me parece que no termina de ser lo suficientemente necesario reforzar una idea que está en la base de todo su planteo y que es su punto de partida en Bios sobre todo está claro su planteo para mí revolucionario y que refuerza otros planteos de otros pensadores de que la vida no es originariamente natural ni indiferenciada sino que es diferenciada es política como usted dice me parece que ese punto de vista es el que tenemos que repensar porque es ese deslocamiento de la idea de lo supuestamente natural o de lo supuestamente indiferenciado lo que hace del suyo un planteo revolucionario o sea en el origen no está ni lo indiferenciado ni lo natural en el caso de Nancy es genial en el texto el intruso de Nancy uno supone que el intruso es el corazón que llega pero él dice que es lo propio que es lo propio lo intrusivo que es lo propio lo que hay que reconstruir y esto es lo más difícil para nosotros me parece no sé si quedó clara la idea de comunidad que usted plantea como una comunidad de lo impropio o sea una comunidad de lo singular y no de lo identitario una comunidad de lo impersonal y de lo impropio ya que después de todo la vida es impropia es esta comunidad de lo impropio un deseo o una necesidad urgente o usted ve indicios contemporáneos de esta comunidad de lo impropio de esta comunidad de lo singular y no de lo identitario respuesta de Roberto Espósito sí yo imagino que la primera parte de mi relación puede haber parecido un poco traumática debo aclararles que aquella imagen de la comunidad violenta no es mi imagen es el diseño que la filosofía política moderna ha construido para poder legitimar su propio aparato de orden es Hobbes quien dice que el estado de naturaleza el estado originario llevaría al conflicto a la muerte y por eso es necesario ceder todos los poderes al estado leviatánico la idea de la relación entre comunidad y violencia que retorna en todos los mitos de fundación desde la iliada a la divina comedia de Dante y a Vico es una construcción ideológica porque responde a una exigencia es decir a la exigencia de la sociedad moderna de reconstruir con fines de orden he querido relatar la genealogía del proceso de inmunización naturalmente mi posición coincide con la suya la comunidad no es en sí misma violenta la comunidad es simplemente diferente es decir está hecha de una serie infinita e indefinida de diferencias el cuerpo mismo de cada uno de nosotros que se relaciona con los demás en su singularidad y en su impersonalidad ¿qué pretenden significar estos dos términos empleados sobre todo por Deleuze que entran aquí en acción? simplemente que la vida es algo singular porque no existen dos vidas iguales la vida en cuanto tal la vida de cada uno de nosotros es constitutivamente singular es una singularidad imposible de volver a reproducir ni siquiera el hijo reproduce la vida de sus progenitores sin embargo la vida siendo singular es también algo impersonal porque es una diferencia que concierne igual a todos no es algo que se pueda recluir en individuos como decirlo contrapuestos los unos a los otros como sucede en particular en la ideología liberal en la que las vidas son consideradas como átomos individuales potencialmente en concurrencia y competencia entre sí pero la vida nuestras vidas deben ser pensadas como polvo de estrellas hecho de muchas pequeñas luces singulares diferentes una de la otra pero presentes en una única nebulosa la comunidad aquello que tenemos en común con los demás pregunta en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por habernos permitido disfrutar de un ámbito de circulación de pensamiento e ideas muy rico al menos muy nutritivo para mí en segundo lugar quiero dejar en claro que no acuerdo con la teoría de la representación no represento a nadie ni siquiera lo que escuché piense y diga representar lo que tal vez pensaré en dos días quiero realizar dos reflexiones en relación con su alocución en primer lugar percibí un componente muy apocalíptico y obviamente un llamado a tratar de conciliar dos focos en tensión ahora bien no escuché y quizás no esté en la lógica de su discurso el término imperialismo respecto de esto percibo cierta cercanía entre un panorama una visión de época con otros que en los últimos años y en particular desde la usina de ciertas visiones teóricas e ideológicas de los Estados Unidos son bastante frecuentes por una parte se trata de una cuestión de percepción no sé si hay algún tipo de estadística una base cuantitativa que nutra la idea de que los distintos grupos demográficos que viven en común tensan impulsos violentos entre sí yo no sé cómo funciona esto en la teoría sí sé que por ejemplo en Buenos Aires Argentina hace 110 o 120 años que existen diferentes grupos étnicos y nacionales que ni siquiera podrían hablar entre sí y que en múltiples ciudades europeas ahora hay confluencia de inmigrantes y percibo mucha menos violencia entre esos grupos que viven unos al lado de otros en ámbitos urbanos que la violencia desatada exteriorizada para evitar el ingreso de mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos o para poner límite a la inmigración hacia la Unión Europea la pregunta que le quiero hacer se relaciona con esta cuestión del doble fundamentalismo el islámico y el occidental como una tensión entre fundamentalismos pares acuerdo con usted en que seguramente se trata de similares niveles de fundamentalismo lo que me preocupa un poco es que no veo cuantitativamente la menor relación entre el nivel de genocidio que produce el fundamentalismo del lado islámico con el generado que por vía militar o por vía política política de armamentos política de precios de alimentos nuevas enfermedades en África digamos el poder político del Estado y las transnacionales de este lado del mundo está causando millones de muertes gracias respuesta de Roberto Espósito usted decía que no está de acuerdo conmigo yo en cambio estoy de acuerdo con usted y esto es un resultado extraordinario del discurso filosófico en el sentido de que ya que Derrida habló en un tono apocalíptico de la filosofía digamos así la filosofía tiene en sí una tendencia a la radicalidad tiende a ponerse siempre al extremo por lo que incluso una tonalidad que puede parecer trágica o dramática es algo que forma parte constitutiva del pensamiento aquello de buscar siempre más allá volver cada vez más agudas sus puntas o más cortantes sus filos esto forma parte de la historia de la vida del pensamiento la globalización según creo tiene dos aspectos dos caras por un lado tiene el rostro terrible de la discriminación de la creación de nuevas alianzas de la exclusión nunca quizás como hoy masas enormes de hombres y de mujeres son arrojados fuera del ciclo productivo esto también fue consecuencia de este tipo de globalización por otro lado me parece imposible volver atrás la globalización es un fenómeno irreversible que se puede cambiar incluso profundamente pero que no se puede anular el mundo es uno y en definitiva no está mal que lo que sucede en cierto país un genocidio por ejemplo pueda ser recogido y enfrentado por el resto del mundo entonces la globalización tiene dos aspectos uno terriblemente excluyente y jerárquico y otro de una potencialidad más humana del mundo si veo los dos fundamentalismos el del radicalismo islámico y el de occidente como complementarios por un lado los dos son inmunitarios el islam no quiere ser contaminado por la secularización occidental y occidente al menos una parte de él no quiere compartir sus bienes en exceso y condena al hambre a la guerra y a la enfermedad a una gran parte del mundo cuando estos dos fundamentalismos se encontraron y enfrentaron nació una amenaza terrible el fundamentalismo islámico considera como única verdad la palabra del corán el fundamentalismo occidental considera como única verdad la técnica y el dinero los dos son monoteísmos no por casualidad la guerra en curso se desencadenó en el triángulo del monoteísmo judaísmo islaísmo y cristianismo y no en el mundo hinduista o en el mundo budista porque aquello que no funciona es justamente la lógica del monoteísmo político es decir la idea de que no pueden coexistir dos o más verdades diferentes esta lógica monoteísta y fundamentalista es propia de grupos terroristas y ha sido propia al menos hasta hace algunas semanas de la lógica norteamericana yo creo que ambos fundamentalismos deben ser combatidos deben ser criticados en el plano político y en el plano de la filosofía ¿está usted de acuerdo con esto que acabo de decir? diga solo sí o no después concluimos